Es la tercera verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México. De todo lo que habrá este año, hay algo que me emocionó muchísimo y seguro a ti también te va a encantar. Yo soy Alfonso Vargas Torres, este es mi México Mágico y estos son los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Oye, pues la verbena va a estar abierta desde el día de hoy, desde el día que tú estás mirando este video y hasta el próximo 30 de diciembre, evidentemente, absolutamente nada, tiene un costo, todo es gratuito para que vayas, te diviertas con los amigos, con la familia, con quien tú quieras. Fíjate que te quiero comentar que acudí a la inauguración oficial donde estuvieron presentes el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, Frausto, así se dice, no creas que me equivoqué, que es Fausto, es Frausto Guerrero, y la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza. Entre otros personajes, Claudia Curiel mencionó, por cierto, que habrá una enorme diversidad de géneros musicales en el gran escenario que se colocó frente a la Catedral Metropolitana. Por 15 días, en el escenario y en toda la plancha, vamos a tener un programa extenso de actividades. Vamos a tener conciertos de música tradicional, reggae, hip hop, funk, jazz, punk, ska, electrocumbia, son, fusión, salsa y muchos otros géneros para el gusto de esta gran ciudad tan diversa. Dijo que también va a haber pastorelas. Nos dimos una vuelta por la verbena y observamos que además de los árboles monumentales y spots para que te tomes la fotografía, hay también muchos juegos de destreza. Hay tiro con dardo, por ejemplo, incluso Dulce, mi esposa, se ganó un jueguito. De esos que, híjole, pues te recuerda en tu infancia, la verdad es que no conocemos el nombre. Bueno, no es que no los conozcamos, realmente no nos acordamos del nombre, si tú lo sabes, porque por más que hicimos memoria, nunca pudimos recordarlo. Pero si tú lo sabes, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, pues también hay tiro con pelotas, ya sea de básquetbol o de fútbol americano, tiro con flecha, las tradicionales canicas y demás. Y para quienes gustamos de leer, pues también hay una librería del Fondo de Cultura Económica. Y también la tradicional lotería. La sirena, el pescadito, el alacrán, el zócalo. Y también pues vas a poder disfrutar de la nieve que pues hay, de vez en cuando cae. Mira, de esa nieve que es artificial, que quienes no tenemos así como que el billete para ir a Aspen o algún lugar de Europa donde cae nieve, pues por qué no de pronto disfrutar de esa nievecita que te dejan caer en el zócalo. Y créeme que con el frío hasta parece que es nieve de verdad. Todo esto está enmarcado por la hermosa, de verdad hermosa. Y sé que cada año lo repetimos y lo decimos, pero es que no nos cansamos de ver la iluminación. Y este año la calle 20 de noviembre es engalanada por una enorme nochebuena. Te hago un paréntesis. Sé que no tiene nada que ver con la verbena, pero sí con la Navidad. Fíjate que por ejemplo en lo que es los edificios de estas ciendas departamentales Liverpool y el Palacio de Hierro, pues hay también como que mucho ambiente. De hecho, ahí sí le ganó el Palacio de Hierro a Liverpool y no es que sea yo totalmente palacio, pero si tú te das una vuelta por ahí, por ejemplo, vas a ver que hay muchas luces audio-rítmicas. Vamos, ponen una melodía navideña y las luces empiezan a bailar al ritmo de la música. Pero bueno, regresamos a la verbena. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México adelantó la cartelera de los cantantes que pisarán el gran escenario del Zócalo. La Cruzada el 21 de diciembre, los músicos de José, 23 de diciembre, Descartes a Kant para los que sean más punk, 23 de diciembre, Salón Victoria, Amandititita, Las Guarecheras. Hay una diversidad impresionante, 15 días de programación intensa. Y bueno, al principio te comentaba que hubo algo que me emocionó muchísimo y seguramente a ti también te va a emocionar. Pues amo el hermoso, bello, increíble puerto de Acapulco y el estado de Guerrero, así como a sus habitantes. Y es que se montó un enorme bazar con artesanos que ofrecen la venta de productos de distintas zonas de Guerrero que se vieron fuertemente golpeadas por el huracán Otis. Van a participar 400 artesanos de distintas zonas afectadas del huracán Otis con 200 stands justamente para apoyar esta recuperación. Lugar indiscutiblemente perfecto para comprar los regalos de fin de año o para cualquier otra época del año por la gran y enorme variedad de productos que aquí se ofrecen. Es una muestra maravillosa de artesanía, de lo mejor y lo más representativo de Guerrero y que invitamos a todas y a todos a que compren ahí sus regalos navideños porque es espectacular lo que trajeron todas las artesanas y artesanos. Entonces uno de los ejes principales en esta verbena este año es el apoyo a Guerrero y que la Ciudad de México puedan conocer más de la diversidad de Guerrero. Por su parte la Secretaria de Cultura de México Alejandra Frausto Guerrero comentó que podemos encontrar gran parte de la riqueza de Guerrero bajo los techos de la enorme carpa montada en la verbena navideña del Zócalo. Y por eso tenemos aquí adentro a todas las regiones de Guerrero representadas con lo mejor que son capaces de crear. Un telar que puede llevar seis meses de trabajo. La orfebrería, las lacas de Olinalá, de Temalacatzingo, las hamacas de Copalillo. Van a poder encontrar, van a viajar al estado de Guerrero completito. Las mujeres arcoíris de la montaña de Guerrero que aparecen con estos cuellos únicos. Esto es nuestra raíz y eso es lo que nos hace más ricos como país. Algo que dijo la Secretaria y que siempre, siempre he apoyado es por favor no regatees. O a poco cuando entras, no sé, a alguna tienda departamental como las que te mencioné hace rato, Palacio de Hierro, Liverpool o incluso, pues no sé, Electra. Entras y les dices, oye, como que cuánto es lo menos por esta tele o por este refrigerador o por esta cámara o por esta, no sé, lo que tú quieras comprar, pues obviamente no regateamos. ¿Por qué hacerlo con nuestros artesanos mexicanos? De verdad, por favor, por favor, no lo hagas. Está prohibido regatear. Más a un artesano que ha dedicado su vida a preservar por generaciones algo tan importante como lo que estamos portando con enorme orgullo. De esta manera, dijo, la Ciudad de México o la CDMX, como la conocemos hoy día, no solo abre las puertas a los hermanos de Guerrero, sino también abrió los corazones de todos los mexicanos. Se les abrió el corazón del país. Están en el zócalo capitalino. Están en el corazón de nuestra identidad. Y ustedes van a compartir con ese señorío, con ese gozo y con esa alegría única que tiene Guerrero, para salir adelante todo lo que están mostrando aquí. Y estoy segura que el generoso público hermoso que es de esta ciudad y todos los visitantes que llegan de distintas partes del país y del mundo a pasar sus vacaciones aquí en esta ciudad, van a encontrar esta muestra de Guerrero que es infinito. Y por su parte, Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la CDMX, destacó la importancia de que Guerrero esté presente en esta verbena del zócalo de la ciudad. No somos ajenos ni insensibles frente a los acontecimientos que se vivieron en Acapulco y Coyuca de Benítez. Y sabemos bien que todo el estado de Guerrero depende mucho de la economía de Acapulco y por lo tanto tenemos que ayudar en todo el país y la ciudad ha puesto su granito de arena. Amigas y amigos, vengan al zócalo en estos días, adquieran las artesanías de Guerrero, disfruten la música y disfruten pasear por el principal espacio público de México. Muchas de las cosas que vimos evidentemente fueron después de la inauguración con luz de día. Regresamos por la noche y la cosa cambia por completo. Por ejemplo, estas grandes bolas como pelotas bajan y suben, van cambiando de color. Los spots pues obviamente con todos los foquitos se ven increíbles. Vimos a muchísima gente tomándose fotografías. Obviamente se hace más frío, pero eso, a ver, te lo voy a manejar de esta manera. Hace más frío, pero se siente como mucha calidez. Yo creo que por tanta gente y por tanto foquito que hay, pudimos ya también ver pues a gente, personas cantando en el escenario, interpretaciones muy bonitas. Sobre todo nos tocó escuchar música del estado de Guerrero, ya sabes, por los caminos del sur y ese tipo de manifestaciones de expresiones artísticas que realmente disfrutamos muchísimo. Así es que espero que si visitas La Verbena, pues que te diviertas mucho. Y si no puedes venir, espero que la hayas disfrutado a través de esta narración. Oye, pues si este video te gustó, te fue de utilidad, ya sabes, regálame un like, una manita arriba. Desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Este, mis queridísimos amigos, es mi México mágico y estos son los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, gracias y hasta la próxima.